Tuve la fortuna de tener el testimonio de grandes maestros que me acompañaron en mi formación desde muy pequeño. Por razones personales, mi vida fue marcada por muchas circunstancias, especialmente la falta de mi mamá desde muy temprana edad, pues hizo que mis maestros fueran una referencia obligada en mi vida. La formación que tuve en aquellos años en el Instituto Regiomontano con los hermanos nazayistas fue determinante en esa vocación porque tenía esa referencia y esa admiración hacia personas que habían dedicado su vida a la educación. Y desde entonces, pues esa admiración me hacía sentir como ese llamado a decir yo quisiera también hacer esto, me gustaría hacer esto. Y bueno, en forma muy incipiente, como te decía, y en forma muy informal, desde muy chico, me acuerdo que otras experiencias docentes, teníamos algunos servicios sociales en el colegio, desde primaria y secundaria, íbamos a escuelas a darles como apoyo pedagógico a niños de nuestras mismas edades. Y pues yo era el primero que me anotaba en ese tipo de actividades porque me gustaba mucho. Recuerdo ya estando en la carrera que los maestros de matemáticas del colegio del Regio se habían enfermado y yo siendo estudiante de Derecho ya les llamaron a un grupo de exalumnos, entre ellos a mí, que si podíamos suplir a esos maestros durante unas cuantas semanas que estaban convalescientes. Y bueno, me tocó ir al Regio a enseñar física y matemáticas y álgebra y trigonometría y cálculo diferencial a quienes estudiaban la preparatoria de ingenieros. Después, cuando estaba en sexto semestre, que esa fue mi primera experiencia ya formal de profesor, estando yo en sexto semestre de la carrera, impartí el curso de Derecho en la preparatoria del Regio, precisamente. Y ahí comenzó una historia que pues nunca me imaginé dónde iba a terminar.